jajaja le va a quedar cojo si, va a ir... ce nabía la de la departamental ehh que calidad bueno, Dale va a estar mejor es una gran salida ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo se dice? ¡Cómo se dice! ¡Eh, eh, ey! ¡Hagan lasЭlitas! El mono. ¡Ah, una moto! con mucho miedo no, no, no las corramos porque entonces vamos a terminar ya vamos a correr hey, cordón, corramos un poquito para arriba si no, no vamos a poder repartir más hey, un poquito para arriba por favor sí, para quedar ahí para ellos a ver usted ya tiene esta pereza los que estén aquí no más ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿qué alea es? ¿qué alea es? ¿qué alea es? ¿qué alea es? no, 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 no pero usted nos está metiendo aquí aquí me ha permiso como se dice Estamos escuchando las gracias, entonces nos vamos a repartir más. Salga por aquí, vea, salga por aquí, vea. Estos dos cargados, vea. A mí un mecatico, tenés de mecato. Marcamiento. Bebé. Marcamiento mal. Marcamiento mal. Qué pecado. A este, juguete para este. No, 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 solamente a los que están aquí, ya nadie más. Gracias. 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 No, 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 no. Gracias. Marcia. Estamos grandes, hermano. Hehehe. Gracias. que tenemos en casa hoy con gusto, con gusto con gusto a ver si están muy grandes yo vea ah eh ah 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 no ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!